Mi hijo, gracias a Dios, que es lo único que me interesa, mi hijo está bien. Gracias a Dios, mi hijo está bien. Es muy confuso, es muy confuso lo que pasó. Uno piensa en un banco que es una entidad con tanta responsabilidad que preparan a todos, a cada uno y todos los empleados del banco, los preparan especialmente para cumplir responsabilidades determinadas inherentes al movimiento bancario. Y bueno, son toda gente muy preparada, inteligente, con raciocinio, con gente capaz de darse cuenta de las consecuencias que pueden tener tal o cual cosa y bueno, sin embargo han sucedido, ¿no es cierto? No te puedo confirmar bien, porque eso mi hijo creo que lo sabe bien, creo que eso está firmado, no sé tampoco, porque eso es lo que me han dicho a mí, tampoco tendría que decir yo, pero eso me han dicho que la Cámara del Banco, seguridad del banco está plasmado ahí, pero yo a veces ya ni quiero hablar de esto, ¿me entiendes? La gente dice, o los medios han dicho, que después de una despedida de soltero, como si fuese que hubo una joda en el banco, nunca fue así, al banco no puede entrar una gota de alcohol nadie, el alcohol que se usó en ese momento, el alcohol que se usa para sacar la tinta de los sellos, ese fue el alcohol. Entonces la gente ha dicho cualquier cosa, que han estado tomando y que, porque estaban borrachos, es imposible eso. No, jamás, dicen que le arrimaron un encendedor, pero no, no lo han tocado a él con el encendedor, parece que la combustión del alcohol volatizada, así en ese momento, ha tocado las llamas del encendedor, bueno, fue suficiente para que se produzca esto, ¿no? ¿Cómo se encuentra él? Gracias a Dios mi hijo tiene mejor ánimo que yo, pero por lejos, está mejor que yo por lejos, y tiene una predisposición increíble, que eso lo va a ayudar muchísimo y me alegra muchísimo que él esté así. ¿Qué dijo el médico? El médico nos dijo que hay una quemadura importante, porque es el 70% del cuerpo, pero que no es muy profundo, o sea, es muy superficial, exactamente, que es muy superficial y que hay muchas posibilidades de que haya una pronta recuperación y que los tejidos se pueden recuperar rápidamente, ¿no? Porque no es una cosa tan, tan grave como decían la gente que decían que ya estaban medio muertos, que no sé por qué se dicen esas cosas, ¿no? ¿Y la futura esposa qué dice? Bueno, la futura esposa tiene la indignación de toda novia que tiene la ilusión de saber que se va a casar, y yo me siento muy, muy, muy agradecido de la colaboración que hemos tenido del banco, del gerente, del jefe de mi hijo, que tuvo el arrojo de tirarse encima de él para tratar de apagarle el fuego, aún sabiendo que se podía quemar él también, el señor Rodríguez lo ha hecho, y bueno, también le agradezco infinitamente. Gracias. 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 Gracias.